Podrás decir, Charlie, no seas cabrón, si vas y pides trabajo no puedes llegar exigiendo un empleo. Pues déjame decirte que simplemente la regla fue, si no te pagan tanto a la semana, no vas a trabajar ahí. Bueno, carnales, pues ya decidimos cuál celular vamos a comprar. Chéquense, amigos, acabo de comprar unos audífonos nuevos porque se me perdieron los que tenía. Dos mil trescientos setenta y ocho pesos de luz. Vergas. Vario tiempo queriendo comprarle algo a mi hija, que viene siendo esto que tengo acá atrás, miren. Listo, Helen. Compré realizada. Compré un encendedor de estos grandes para la estufa. ¿Qué pasó? Te compré algo. Una bici. Oye, Enormi, te hago entrega. Gracias, qué felicidad inunda mi alma. Básicamente lo que hizo es dar clases de inglés. Bueno, mis amigos, pues ya estoy aquí en la casa. Después de un resto de cosas que no pude contar. Gracias a que se me olvidó el celular en la casa porque lo puse en la mañana a cargar. Y luego vine a traer unas cosas de mi negocio a la casa y me volví a ir a trabajar y volví a dejar el celular cargando. Entonces, en todo el día no les pude contar todo lo que les voy a contar en este momento. Básicamente lo que me sucedió es que estaba en un día normal, ¿no? Pues, shalala, shalala, que te levantas normalito. Y luego se empezó a complicar el día. Ya que, pues, básicamente hace una semana, Enormi, dejó de trabajar por problemas con la administración de su anterior trabajo. Lo cual, pues, siempre le dije, si tú vas a estar en ese trabajo, perfecto. Si te están tratando bien y te están pagando bien, es algo bueno porque a ti te gusta ese... Pues tienes vocación para enseñar. Pero, al principio yo no la dejé entrar si no le pagaban una cierta cantidad de dinero. Claro, porque no me gusta que la estén egriando ni maltratando en el área financiera en su trabajo. Podrás decir, Charlie, no seas cabrón. Si vas y pides trabajo no puedes llegar exigiendo un empleo. Pues déjame decirte que simplemente la regla fue, si no te pagan tanto a la semana, no vas a trabajar ahí. Y, pues, fue a una empresa donde ya había trabajado anteriormente y sí le dieron el trabajo. Básicamente lo que hizo es dar clases de inglés en un salón, pues, con sus alumnos. Le dieron el salario normal y todo bien, ¿no? Hasta que le quisieron aumentar las horas de trabajo y se volvió un problema. Entonces ya la despidieron de su trabajo y se hizo un cagadero, amigos, que... Vale, ya ando destresado por eso. Fue lo primordial. Entonces ya nada más yo estoy trabajando y los únicos ingresos que entran a mi familia son de parte mía. Lo siguiente que pasó es que andaba por la colonia donde tengo los departamentos de renta. Y como acabo de rentarlos, les dije a los inquilinos que el primer mes, bueno, en cuanto llegara la luz y el agua, esa no la iban a pagar ellos porque les iba a... La iba a pagar yo porque, pues, se acaban de meter y dije, no es justo de que todavía me van a pagar depósito y todo el asunto. Yo les cobre el agua y la luz de los inquilinos anteriores que se acaban de salir. Todo bien, ¿no? Charly, qué bueno eres y qué justo y no sé qué tanto. Hasta que me llegó el recibo de la luz y del agua. Neta, amigos, lo que les voy a mostrar se pueden asustar. Y, pues, se los voy a decir porque aquí en la camioneta traigo el recibo. Acabo de ir a pagarlo al Oxxo. Y, pues, ya saben que yo les cuento todo lo bueno y todo lo malo que me pasa. Y, pues, esto no es tan bueno. Ya lo pagué. Cabe mencionar porque yo cumplo mi palabra. Pero quiero que vean este numerito de aquí y se den una idea de lo que fue el aprovechamiento de esas personas. Miren, 2,378 pesos de luz. Vergas. Es demasiada luz. O sea, en esta casa donde yo vivo, vivimos dos familias. Que viene siendo mis papás en esta área y yo y mi familia allá atrás. Ni siquiera, carnales, con la luz de dos refrigeradores que tenemos en esa casa. Y dos, pues, todo lo que viene siendo focos y todo eso. Gastamos ese tipo de luz. Ahora, en tiempo de frío, mi mamá estuvo utilizando un calentón de esos eléctricos que gastan mucha luz. Y, aún así, nos llegaron 1,500 pesos de luz. Lo cual, amigos, pues, 1,500, pues, dices, ah, porque estuve utilizando un calentón de electricidad. Pues, perfecto. Pero, 2,300 pesos de luz en una casa donde nada más habían tres focos. Eso quiere decir que estaban utilizando una parrilla eléctrica para cocinar todo el mes o todos los dos meses. O no sé qué estaban haciendo, amigos, pero es demasiadísima luz. Esa fue la segunda, pues, ah, y básicamente no tenía el dinero. Pero, pues, ya lo junté y lo pagué. Otra cosa, amigos, ya tenía varios tiempos queriendo comprarle algo a mi hija. Que viene siendo esto que tengo acá atrás, miren. Vamos a abrir la puerta. Es una bicicleta. La cual, pues, se la tengo de sorpresa. Ahorita también se la compré. No todo tiene que ser malo. Pues, está jalando, infladita y todo. La compré. Vamos a mostrarle la bicicleta a Helen. A ver la carita que pone. Y, pues, así se los dejo al costo, amigos. Si rentan una casa, pidan que no utilicen aparatos eléctricos. Así como me pasó a mí. Desventajas de ser reentero. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Aquí está Charlie W con un nuevo video para el canal. ¡Comenzamos! ¡Qué bendición! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues, estoy contento porque, pues, se llegó el día ese... En que vamos a comprar un teléfono celular para Normie. Para todas las personas que están viendo este video. Ya saben lo importante que es el móvil. El teléfono celular para la vida diaria. Y en esta ocasión, pues, la que está requiriendo celular es Normie. Porque, Carlitos, también hicimos un video haciéndole la compra de su celular. Y, pues, yo sí tengo celular. Ahorita, básicamente, lo que le pasó al celular de Normie. Y por lo que andamos ahorita queriendo comprar otro. Es que se le destrozó la pantalla. Y, adicional a eso, la bocina ya no se escucha. Entonces, como el celular es algo muy necesario. Pues, ahorita nos dimos a la tarea de ir a escoger un celular nuevo. Les vamos a ir mostrando, más o menos, la gama que vamos a comprar. Y cuando lo adquirirá... ¿Cómo se dice? Adquiéramos. Adquiéramos o adquiramos. No sé cómo se diga. Hola. Vamos a mostrárselos ya completos. Aquí viene acompañándome. Sí, miren. Acá está el celular que va a ser mío más adelante. Enseñale la pantalla. Ese era el celular de Normie. Sí, era la pantalla. Mira, está muy mala. Ya está muy mala. Sí, muy trozada. Está atrasada y, por lo pronto, pues, el celular ese le puede servir a Helen. En lo que le compramos un celular a ella también. Porque, pues, ustedes saben que son costosos los celulares y, pues, podemos ir comprando de uno por uno. Para renovar nuestros equipos móviles. El día de hoy está, pues, hasta calorcito. Básicamente, Ciudad Potemoc es una ciudad de climas variados. Un día puede estar muy airiento, otro día muy caluroso y el otro día muy frío. Así como llueve, graniza y nieva. Esta es la carretera de... Para que sepa más o menos la gente por dónde vamos. La Hidalgo y 19. Aquí por donde está el hospital. Vamos para allá. Amigos, si quieren apoyar a Charlie W. Y no sufrir tantas tristezas. Vayan a mi Instagram y encárguenme jamoncillos. Ya sea de estos o de la variedad jamoncillo en forma de barquillo. Para alivianar un poquito la triste situación de Charlie W. Bueno, carnales, pues, ya estamos en Telcel. En donde realmente, pues, adquirimos nuestros equipos. Y es, pues, la compañía que siempre utilizamos, la Telcel. Porque la Movistar, como que no estamos muy familiarizados. Entonces, pues, aquí tenemos a Normi. Saluda, Normi. Hola. Y a Helen, que nos van a ayudar, pues, a escogerlo. Ahora sí que el equipo va a ser para ti, Normi. ¿En qué rango más o menos vas a buscar? ¿3,000 más o menos? Pues, sí. ¿3,000? Pues, un celular ahí como para salir del alpuro ahorita. De unos 3,000 pesos. Vamos a ver más o menos los equipos. Para seleccionar uno. Por acá vi uno, mira, Normi. Básicamente, los Samsung, amigos. Que son la marca que a mí me gusta. Pues, es el... Me mostraron este Samsung. Pero ya cambiaron los modelos a... El mío es el A52. Y ahorita tienen el A53. Son más modernos. Por ejemplo, esta marca ZT, mira. 2,300. Celular de 2,300. Es que depende de la marca. Si te vas a una marca más... Claro. Normalona, pues, baja mucho el precio. Yo tuve un ZT y me salió muy bueno. Se me cayó varias veces y nunca le pasó nada. Pero no sé cómo vengan ahora. La verdad. Un ZT. Yo no soy muy de... Ah, que un iPhone, que esto. O sea, claro que sí está bien chido y todo. Pero como que no me pongo muy exigente en esa cuestión. Yo pienso que a veces te sirve más un teléfono que no se le quiebra tan rápido la pantalla. Bueno, para una persona que es así como yo. Sí. O depende si... Por ejemplo, si creas contenido para YouTube como yo. Ah, sí. No, claro. Pues, ocupas una buena cámara. Sí, eso sí. Yo le recomiendo la 52 que traigo ahorita. Pero es que depende de las funciones que para lo que tú lo quieras, ¿no? También. Yo tengo un ZT no más que roto. Sí. Sí, mi amor. A ti te vamos a comprar también uno pronto. Ahorita porque, pues, vamos a comprar uno porque eso es lo que trae Normi. Es un celular, pero roto, pero sí sirve mucho. Pero sí escucha con audífonos. Mira, vamos a ver los precios. Hay un... El Xiaomi también dicen que es buena marca, quién sabe. Depende. Yo creo que vamos a ver los modelos y luego ya cuando tengamos un poquito más establecido lo que queramos, pues, ya les comentamos. ¿Tú tenías un plantel celno hace poco? Sí, pero lo tuve que cancelar. ¿Ya lo cancelaste? Sí. Ese te renovaba, ¿no? ¿Celular? Sí, ese sí. Ok. Bueno, pues, vamos a escoger. Vájense, carnales. Pues, básicamente, son dos mil, tres mil para el celular. Y luego vamos a ir a comprar unos polines para la casa. Entonces hay que invertir en lo que deja como en la inversión. Y después en lo que es la tecnología que va a comprar la Normi. Antes tenías tu celular, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Bueno, carnales, pues, ya decidimos cuál celular vamos a comprar. Y, pues, básicamente, nos gusta, pues, el Samsung. Pero ahorita andamos buscando un poco más económico. No porque no tengamos el dinero, sino porque tenemos que hacer otras cositas aparte con el dinero que ya tenemos. Ahorita, pues, Normi me entregó algo de efectivo. Con lo cual, pues, se va a pagar básicamente en efectivo. El celular que escogimos es el Motorola, este blanco. Nos llamó la atención. Bueno, a mí más, y yo la convencí a Normi de comprar este. Porque es un celular que acaba de llegar. Y, pues, tiene un precio de dos mil quinientos pesos. Entonces vamos a pedirlo ahí en la caja para llevárnoslo. Y luego ya se los mostramos más a detalle en la casa. Listo, Helen. Compré realizada. Vámonos. Vámonos. Oye, Normi, te hago entrega. Gracias. Qué felicidad inunda mi alma. Ya sé. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque había color negro. Había puros blancos y a mí no me gustaba el blanco. O sea, estaba el blanco en la vitrina. Pero yo blanco no. O sea, sí me gusta el blanco. Pero en el teléfono soy... Te gusta el negro. Te gusta el color negro. ¿Por qué? Antes de ahora. Y Helen, pues, ya se quedó con el celular de mamá viejo. Y después te compramos uno nuevo. Claro que te lo regalas. Nomás tiene quebradita la pantalla, pero funciona. Mira, acá tiene como una quebradita como Spice. Y de la bocina, pues, con audífonos. ¿No traía manos libres tu celular, verdad? No, este modelo de no. Ya. Ya no trae. Ok. Oye, pero sería bueno comprar unos audífonos, aunque sean sencillitos para Helen. O sea, a zafar por abajo me da miedo. Sigo ansiosa. Sí, me ha gustado el negro, fíjate. La ansiedad. Sí. Vamos a preguntar aquí. Está muy bonito. ¿Aquí no venden fundas, amor? No. Acá enseguida. ¿En el telcel solamente? Vamos a preguntar. Ah, bueno, pues ya está cerrado ahí. Está cerrado. Ahí es donde hay un paracelular. Mira, todos paracelular. Está cerrado. Sí. Entraje. Vamos al telcel mejor. Ajá. Porque, de hecho, cada que compro un celular nuevo, trato de ponerle luego la funda. Sí. Una carcasa, porque si no, lo estrenas con una quebradura. Sí. Vamos, pregunta si quieres directamente ahí, a ver si tienen. Una funda, una rosa para la Normi, miren. Quizá hasta unos audífonos. Ah, pues aquí está, miren. Pues ya nos encontramos en la camioneta. Normi fue a comprar un protector de gomita, porque no venden todavía para este modelo, ya que es totalmente recién llegado a la tienda. Este es el que acaba de comprar la Normi, un Motorola E13. Le recomendé más el Motorola que el ZT, ya que el vendedor estaba aferrado a que compráramos un ZT. Y, pues, yo ya tuve un Motorola y realmente sí me gustó. Ciertamente han dicho que el Motorola ha decaído mucho. Pero, pues, miren, un celular que es que negro, es azul, mi reina. Bueno, negro a su lado. Me gustó. Y la pantalla está muy bien. Le dieron un mes de redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes. Y aquí viene su instructivo, que nadie lo lee. Viene su cargador, que todo mundo lo necesita y que los iPhone no tienen. Ja, ja, ja. Oh, ya no me acordaba lo que era eso de Hello Moto. Algo que me encanta de los Motorola, no sé si este lo tenga. Es que la luz de flash, o para al usar en la noche, se prende agitando el celular hacia los lados. Hola. Wow. Sí, sí, está chido, la neta. Felicidades a la Normi. Y, pues, que le aproveche su celular. Cuállense. Estas son las gomitas que compramos, que son universales para cualquier celular. Y, básicamente, se ponen así como Normi nos va a mostrar en este momento. Porque, como les comento, protectores para este celular no hay, ya que acaban de lanzar este celular al mercado. Bueno, que tenga protector de pantalla, ¿sí tiene? No. Pues, si no, se lo pusimos. No tiene. Bueno. Mira. Bueno, mientras me voy a tener que poner. Ah, te compraron unos audífonos, Helen. Qué bonitos. Pues, es algo muy sencillo. Básicamente, nomás por si se me cae, que no se rompa, que no le pase nada. La gomita protege en las esquinas del teléfono. Ok. Mientras, pues, se ve así. Felicidades, Normi. Gracias. Chéquense, amigos. Acabo de comprar unos audífonos nuevos. Porque se me perdieron los que tenía. Y ahora los que compré fueron estos que dicen como que High Fidelity. A ver qué tal se escuchan. Ahí los compré en el Oxxo, de cerca de la casa. Voy a calarlos porque me dijeron que con el ticket, si no servían, me los cambiaban. Y compré un encendedor de estos grandes para la estufa o para cuando prendo el jamoncillo. Yo necesito este tipo de encendedores porque mi estufa, pues, no le sirve la chispa. Así es que vamos a calar los audífonos y el encendedor. La compra de hoy. Wow. Vienen en un estuche bastante chido. Lo que me gustó es la forma de los audífonos. Órale. Está grueso el cable. Se me hace que se iban a durar. Se ven más o menos de buena calidad. Pues, ahí les estaré diciendo, amigos. Si está bueno o no en los comentarios. Bueno, mis amigos, pues, básicamente no funcionaron. Los acabo de calar y salí corriendo hacia el Oxxo. Y luego, luego, con el ticket me los cambiaron. Los cambié por estos rojitos. Gouni Soundbreak. Music. La Music Inspirium. Bueno, amigos, estos audífonos los calé ahí mismo. Por eso ya están destapados. Los calé en el Oxxo. Porque estaba, de una vez, dije, no, pues, si no funciona. No voy a ir a echar otra vuelta al Oxxodioquis. Así es que, estos sí funcionan y se escuchan bien recio. Así es que, pues, yo creo que recomiendo más estos. Si vas a un Oxxo. Que los anteriores que les acabo de mostrar. Lo bueno que luego, luego me lo cambiaron, eh. Bueno, amigos, pues, aquí está la sorpresita. Ya, nada más que venga Helen a verla. Déjenme prender el foco. Para que se vea un poquito mejor. Pues, está más grande que la que ella tenía. Pero, nada más, le voy a cambiar al asiento. Y le voy a poner unos manubrios nuevos. Lo demás está perfectamente bien. Me gustan las llantas, el color. Y darle una limpiada, una engrasada a la cadena. Y queda perfectamente para la bebé. ¿Qué pasó? Te compré algo. Una bici. Una bici nueva. Qué chido. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Es rosa? Sí, es rosa. ¿Esa está más grande que la tuya o igual? ¿Es igual? Me queda perfectamente igual. Ya no podía más con la otra. ¿Estamos grande, mijo? Sí, estamos grande. Me necesitaba una de estas. ¿Puedo pasarme tantito? ¿Qué le compró usted en Navidad? Voy a calarla. Una bici. Vamos a que la cale, la niña. Sale. A ver. A ver si le sabe ese, Helen. Esa está más grande que la tuya. Dale una vuelta aquí por la carretera. A ver si es cierto. Para la gusy, pero para sacarla. Para sacarla. A ver. Qué padre. Una bici nueva para la niña. Ah, sí le sabe ya. Uy. ¿Está así ya no, mijo? Sí, padre. Cuando menos hay para que le alcance más. Ya la de ella está muy chiquita. Eso. Está muy bonita la bici, mija. Mira. Mira cómo su... Dóndele. Dóndele, pues ahí le tengo su regalo. Sí. A ver si diga. Me gustó mucho la bici. Muchas gracias. A la cámara. Pero a la cámara. Me gustó mucho la bici. Muchas gracias. ¿Con frenos de mano tiene frenos de qué? No tiene. Ah, no. Yo me acostumbro a los frenos de... Pero ni más. ¿Hay que arreglarle los frenos? Sí. Mira, el tatuaje que me hizo la escuela. Ah. Mira, el tatuaje que me hizo la escuela. 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 Mira, el tatuaje que me hizo la escuela.